Benedicto XVI ha muerto esta mañana pasadas las nueve y media en el monasterio de la ciudad del Vaticano donde residía. El Papa Emérito tenía 95 años y vivía retirado en ese lugar después de que en 2013 anunciara su renuncia. El pasado miércoles el Papa Francisco alertó sobre los graves problemas de salud de Ratzinger y se esperaba este desenlace en cualquier momento. Darío Menor. Así es, fue al final de la Audiencia General presidida por el Papa Francisco el pasado miércoles cuando dijo que su antecesor estaba muy enfermo y pidió una oración especial por él. Poco después el Vaticano confirmó que su situación médica había empeorado en las últimas horas. Fuentes de su entorno aclararon que Benedicto XVI estaba ya en un momento que era irreversible, que no podía ya recuperarse la noticia. Ha llegado hoy a las 9.34 de la mañana. Ha fallecido el Papa Emérito, cuyo funeral se va a celebrar el próximo jueves en la Plaza de San Pedro. El último día del año llegaba a San Pedro con la peor de las noticias. Con dolor les informamos que Benedicto XVI ha fallecido esta mañana a las 9.34 en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano. Así confirmaba el responsable de comunicación de la Santa Sede, Mateo Bruni, un desenlace temido desde hace días, dado el agravamiento de la salud del emérito. Aún así, ayer mismo por la tarde, este pudo participar en la celebración de una misa en su habitación de dicho convento. Su muerte ha sorprendido a algunos de quienes hoy han acudido a San Pedro, pero casi todos coinciden en recordarlo por lo mismo. Por esa renuncia clamorosa. La renuncia que hizo en favor de Francisco. La voz de alarma la había dado el miércoles el Papa Francisco al pedir durante una audiencia pública una oración por su antecesor. Una privilegiada es fechar el Papa Emérito Benedicto. Precisamente ya en las imágenes del encuentro del pasado verano entre los dos papas era visible el deterioro de Benedicto XVI, todavía más delgado en su última aparición pública, el pasado 1 de diciembre, justo un mes antes de su fallecimiento a los 95 años. Pues es la primera vez que se entierra un Papa Emérito y hay algunas dudas sobre cómo se va a gestionar este acontecimiento. Todo apunta a que a Benedicto XVI le van a dispensar todos los honores que al resto de los papas fallecidos. Darío, lo que sí está ya claro es que su cuerpo va a ser expuesto en la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan despedirse de él. Así es, va a ser a partir del lunes cuando los católicos y las personas interesadas en dar un último saludo a Benedicto XVI lo puedan hacer, ya que sus restos mortales serán expuestos dentro de la Basílica de San Pedro. Y luego ya será el jueves a las 9 y media y en la Plaza de San Pedro del Vaticano cuando se celebrarán los funerales. Van a estar presididos por su sucesor Francisco en una ceremonia inédita en la historia contemporánea de la Iglesia Católica, ya que vamos a ver a un Papa que está enterrando a su antecesor. Esta ceremonia va a ser muy solemne, según ha explicado el Vaticano, aunque también sencilla, siguiendo así el deseo del Papa Emérito. La mente es perfectamente lúcida, entiende perfectamente, puede hablar. La gran crisis de los abusos sexuales fue como una cruz por Benedicto. Un momento absolutamente único, la noche en cuatro vientos, a la vigilia de la gran vista de la Jornada Mundial de la Juventud, cuando fue una gran, gran tempesta de viento y de lluvia y un poco de temor.